Jesús, ¿cómo vamos a ser para entrar al reino de los cielos? Es que es tan difícil encontrar al reino de Padre. ¿Sabe qué más fácil? Que el camino entre el loco de una bomba, hasta un río, en Dios para él. Sonido. ¿Qué es eso? Son una cabeza profana en el templo, todos los días. Pero ¿qué están haciendo? ¡¿Qué están haciendo?! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¡Fuera! 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 ¡Etrengo en la casa de Dios! ¡Fuera! ¡Esto no es una fuerza de ladrones! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Váyanse! ¿Es tan difícil esto? Por favor, váyanse. Sí, no, váyanse. Quiero estar solo. ¡Váyanse! Por favor, váyanse. ¡Fuera! 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 ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Quiero estar solo! ¡Quiero estar solo! ¡Judas, no me escuchas! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Padre? Si yo soy un hombre más. Si yo solo soy... un enviado. ¿Por qué tengo que ver todo esto? Estoy cansado. Ya no puedo más. Estos mis tres años... me parece que son mis... ¡Y vives! ¡Ya no puedo más! ¡Estoy asustada! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdame, Jesús! ¿Qué tiene? ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame, Jesús! ¿Qué pasa Jesús? ¿Qué pasa Jesús? Jesús. Ayúdenme. Quiero ver, por favor, Rafael. Dios mío. Dios mío, haz que vea la luz. A ver. Voy a ver la luz. Voy a ver la luz. Sí, Jesús. Dios, 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 gracias Jesús, Dios, Dios, soy un instrumento tuyo, soy tu hijo, porque yo no puedo más, yo no aguanto esta situación, desconozco tanto, yo no puedo y tengo miedo. Dios, 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 Dios Yo sé que nada va a pasar, todo lo está de paz. Esta noche, esta noche te voy a descansar, porque el mundo sin ti se irá. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar y descansar. Yo no sé cómo amarte, ni qué hacer, cómo hablarle. Eres cambio, algo en mí, yo no soy la misma, soy otra mujer, que sé que él me miró. No puedo comprenderlo, me emociono, comparo, sé que es un hombre más. Y he entendido tantos, pero no sabe que él es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor y te lo temo. Nunca pensé que ganas de ti, un amor así. Es casi divertido, pensado, enloquecido. No me encanta, no me entiendes tanto, pero no me entiendes tanto. No, me entiendes tanto, no me entiendes tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!